En Jerusalén, en la iglesia de San Salvador, Fray Marc Vertido Palafox, originario de Filipinas, y Fray Lorenzo Pagani, italiano, fueron ordenados sacerdotes en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, mediante la imposición de las manos del cardenal Pier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Lo que celebramos hoy es la ordenación presbiteral de dos jóvenes frailes, Fray Marc y Fray Lorenzo. Dentro de unos días, en Alepo también serán consagrados sus dos compañeros sacerdotes, Johnny y George Paolo. Son frailes menores, frailes jóvenes, que han sentido la llamada a seguir la huella de Jesús. Es una llamada que seguimos cuando estamos fascinados por la persona de Jesús. Jesús es una persona atractiva, me atrevería a decir. Esto es lo que testimonia el Evangelio, y esta es la razón principal por la que también nosotros, en un cierto momento, nos sentimos llamados a seguirlo de manera personal, de manera radical, caminando tras sus huellas, a pesar de todas nuestras debilidades, como diría San Francisco. Es un gozo muy grande el que se me ha dado, porque verdaderamente este don tan grande es algo que viene del Señor, que en este día no solo me lo da a mí, sino a todos. Están presentes muchos hermanos de la comunidad filipina, familiares de Fray Marc, pero también simples fieles de lo que es un componente importante de la Iglesia en Tierra Santa, la comunidad de trabajadores extranjeros procedentes en su mayoría del sudeste asiático. Numerosos sacerdotes concelebrantes quisieron acompañar a estos hermanos el día en que inician su nuevo ministerio como colaboradores del Obispo. En este momento mi corazón se llena de tanta gratitud por lo que el Señor ha realizado y está realizando en mí, en el milagro que ha realizado hoy al ordenarme precisamente sacerdote de su Iglesia y dispensador de misericordia para con su pueblo. Las letanías de los santos preceden a la consagración y recuerdan el carácter eclesial de esta gran vocación sostenida por el amor de Dios y en comunión con él y sus santos. Una experiencia que te hace mirar más allá de los obstáculos personales o externos que inevitablemente se manifiestan en el camino de cada vida. La vocación necesita de un contexto ciertamente, un contexto familiar, un contexto social, eclesial, pero ante todo de encuentro con el Señor. Lo dejas todo porque dedicas tu vida a una persona que amas por encima de todo. Y este amor te obliga entonces a cambiar, a acoger también las debilidades, las tuyas y las de los demás. Te cambia la vida y también te da la fuerza para construir y reconstruir y curar si es necesario, pero antes que nada necesitas algo grande que te atraiga. Aquí todo lo demás, los problemas de la Iglesia, los problemas fuera de la Iglesia, los problemas sociales, familiares, todo esto se puede recuperar si hay algo grande que os sostiene. La del sacerdote, yo diría que la del sacerdote franciscano es una vocación muy hermosa, porque San Francisco subraya en sus escritos la dignidad del sacerdote y lo hace en referencia sobre todo a la Eucaristía y a la penitencia. Es decir, dice, es gracias a los sacerdotes que se produce diariamente el milagro de poder encontrar a Jesús, dice San Francisco, bajo la apariencia de poco pan. Y es gracias a la presencia de los sacerdotes que se realizará el otro milagro que es el de ser perdonado personalmente por Dios, pudiendo experimentar la misericordia de Dios que perdona. Por lo tanto, ante estos jóvenes consagrados hoy y los que lo serán en breve, hay una vida de servicio, hay una vida de seguimiento, hay una vida de amor y dedicación al Señor Jesús. Hoy leemos el Evangelio en el que Jesús le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Pero sabemos que hay otro Evangelio muy bonito, el que está ambientado en Tabga, que es el Evangelio en el que Jesús le pide a Pedro algo más. No pregunta simplemente, ¿quién soy yo para ti? Sino que le pregunta, ¿me amas más que a todo y a todos? Creo que este es el espacio de la vocación. Que sea la vida de quien sigue a Jesús, reconociendo que Él es Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos, pero también la vida de quien elige amarlo más que a todo y más que a todos. Como le dirá también Jesús luego a Pedro, hasta el punto de entregar su vida. Y no tener miedo de confiar y encomendarse en las manos del Señor porque Él es fiel y no está a su amor. Y donan su amor a nosotros.